¡Hola a todos chicos! Bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver la definición de capilaridad, así que sin más comencemos con el video. Capilaridad. Este video pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo, porque es muy importante que vean esos videos para entender bien la capilaridad. En los anteriores videos explicamos las fuerzas superficiales que se dan en los líquidos, como es la cohesión, la adhesión y la tensión superficial, y todos estos conceptos son necesarios para entender la capilaridad. El efecto de capilaridad consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de, por ejemplo, un tubo de diámetro pequeño, que a éste le llamaremos capilar, y pues en esencia la capilaridad es una cualidad que presenta cuando el agua se mueve en contra de la gravedad a través de espacios muy estrechos como los tubos de diámetro pequeño. Y para ello tenemos estos dos ejemplos. Dependiendo del ángulo de contacto del líquido puede ascender a un ángulo menor a 90 grados o descender a un ángulo menor a 90 grados. Si tenemos aquí un líquido con cierta densidad e introducimos un tubo de diámetro pequeño en él, vamos a ver este efecto de capilaridad. Dependiendo del ángulo de contacto, el líquido puede ascender a un ángulo menor a 90 grados o, dependiendo su otra densidad, descender de esta manera a un ángulo menor a 90 grados. Y esta propiedad se debe a la cohesión entre las moléculas de los líquidos, por ejemplo el agua, y también a la adherencia de estas moléculas del medio que las contiene. En otras palabras, si introducimos este capilar sobre este fluido, podemos observar cómo el líquido asciende, es decir, va hacia arriba por el tubo, alcanzando una altura H mayor que la que existe en la superficie libre del líquido. Esto se debe a que el líquido, como por ejemplo el agua, se adhiere y como lo vimos en los vídeos pasados, la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión, por lo tanto el agua se adhiere al tubo por dentro y también por fuera. Pero la adhesión del líquido con las partes internas hará subir al líquido, formando una columna de agua hasta que el peso de la columna equilibre a estas fuerzas de adhesión. Si no recuerdan qué es adhesión, vayan a ver este vídeo de la lista de reproducción para que vean a detalle qué significa que son fuerzas de atracción entre dos moléculas de sustancias diferentes, como lo son este líquido y este sólido. Ahora bien, vemos esta curvatura. La superficie de líquido contenida en este tubo no es plana, sino forma un menisco cóncavo. El menisco es la línea de la curva que se forma en la superficie de líquido, es decir, la superficie de líquido presenta una curvatura. Mientras más estrecho sea el recipiente que tengamos, con más facilidad se puede observar este comportamiento. En el caso del menisco cóncavo, la presión por el lado cóncavo es la presión atmosférica y por tanto en el otro lado la presión es menor y el líquido tiende a elevarse para que todos los puntos a un mismo nivel horizontal tengan una igualdad de presión. Ahora veamos este caso que es un poco inverso. Al introducir este tubo capilar en un recipiente que contenga otro líquido, por ejemplo el mercurio, las fuerzas de cohesión entre las moléculas de líquido son mayores a la fuerza de adhesión existente en las paredes del recipiente, es decir, que pasa exactamente lo contrario. Recordando que la adhesión es la fuerza de atracción entre las moléculas de sustancias diferentes, como este líquido y este sólido. Esa fuerza de adhesión es mucho mayor a la fuerza de cohesión, donde la fuerza de cohesión es aquella fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia líquida. Entonces el mercurio se curva hacia adentro sin adherirse y en este caso podríamos decir sin mojar a las paredes del tubo capilar y esta tendencia es gracias a la fuerza de cohesión. Y así es como encontramos ahora un menisco descendente, por lo cual se puede observar que el mercurio en lugar de ascender, como en el caso de líquidos como el agua, en estos casos desciende una altura h con respecto al área libre donde teníamos ese líquido, debido a que sufre una depresión. Y pues podemos decir que este menisco es convexo. Entonces aquí podemos ver las dos fuerzas aplicadas de la superficie, tanto la fuerza de cohesión como la fuerza de adhesión, tanto fuera del tubo capilar como por dentro. Por lo general la capilaridad es esta propiedad que se presenta en los líquidos de alcanzar en el interior de tubos muy delgados, de menos de un milímetro de diámetro interior. Y pues por ejemplo en la naturaleza la capilaridad es muy importante, porque debido a la capilaridad del agua que absorben las plantas se distribuye gracias a los capilares muy finos. El alcohol y el petróleo ascienden por las mechas de la lámpara también gracias a la capilaridad. Y también otro ejemplo muy importante sería la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Esto es gracias a la capilaridad. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo. Si fue así no se olviden de dejar sus likes en este vídeo que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente vídeo. Bye!